No espero muchos cambios, pero sí me veo obligado a cambiar en cosas que nosotros veníamos manejando bien, ¿verdad? Como es el sumar o hacer sociedades que tenemos con Tancredi, Mario Regueiro, Rodrigo Brun y Aníbal principalmente, cada vez que entra a Visap. Esas sociedades se venían entendiendo muy bien y nosotros veníamos generando muy buen fútbol en el momento de tener la pelota. Perdemos a Aníbal, que es uno de los que más se venía concretando en el arco rival y bueno, nos vamos a dar la maña para llegar lo mejor posible con los que tengamos en condiciones.